Hey, Crack MC se está acá en la casa Los campeones del pueblo Oye, yo solo te estoy pidiendo un poco de confianza Porque la verdad es que Chica, todo lo que te han dicho de mí No lo creas Que no es verdad, no es mi intención Solo soy como soy Toda la culpa es de mamá y papá Ajá, y de la gente malintencionada Que dice cosas como Mal lo ves En mi condición natural Soy un soltero mental Mal lo ves Solo soy hombre como tal Soy un soltero mental Mal lo ves Yo no quiero hacerte mal Soy un soltero mental Ahora si tú me confiesas que tú eres igual Entonces somos tal para cual Sé que soy coqueto Pero con tu vista no me meto Yo la selecciono con mucho, mucho respeto Y si a poca luz me empieza a pesar la cruz Y a otro reto Y ninguna es mejor que tú los domingos Otro día vuelvo y me la chingo De mujeres tengo patrimonio Si se pone fácil se me sale lo demonio Y coño Paso por calar el moño Van a ti pa' fuera y la pongo en tomatón La verdad es que no quería Pero ella me provocó y no me pude negar Si no consigo el egoísmo Y no vaya a pensar que hubo algo de masoquismo Yo soy solo pa' usted Sé que te gusta así Juro que al estar con otra siempre estoy pensando en ti Mentira pero sonaba tierno Yo soy como soy, caliente como el infierno Pero no digan que Malo es En mi condición natural Soy un soltero mental Malo es Solo soy hombre como tal Soy un soltero mental Malo es Yo no quiero hacerte mal Soy un soltero mental Ahora si tú me confiesas que tú eres igual Entonces somos tal para cual Tal para cual cual Seguro que sí, sí Pero dime que hago si un alapeme para el pinky Yo no me puedo perder ese chance Recuerda que la abstinencia produce cáncer Y yo no quiero tener posibilidad Hoy hay mucha chaplín donde quedó mi libertad Libertad como en los tiempos hippie Vamos a hacer un wiki wiki Después fumamos chiqui Chica no me rete Con la negra o con la colorada Con la castaña trigueña o con la rubia platinada Con la delante esta grándula que tiene grande atraca Con ella en verdad que yo no he hecho nada No te confundas Que me llamen pa' que le des chunda No quiere decir que me busquen pa' que yo se lo hunda Tranquila baby Que la fila ya la corté Así que de mañana no le creas Si te dicen que Malo es En mi condición natural Soy un soltero mental Malo es Solo soy hombre como tal Soy un soltero mental Malo es Yo no quiero hacerte mal Soy un soltero mental Ahora si tu me confiesas que tu eres igual Entonces somos tal para cual Chica todo lo que te han dicho de mi No lo creas Que no es verdad Que no es mi intención La compañía de los errores Como soy toda la culpa de mamá y papá Chica todo lo que te han dicho de mi 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 Ay, tú sabés que te amo, ¿por qué te haces el problema? Yo te amo Te amo, te amo, te amo Y después le grabamos dos cuestiones, un soltero mental Pero si es una canción, no te piqué tanto ¿Qué te dirías que yo soy güey? Ya, te fuiste para la casa Pucha Se fue la bola